Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores más populares de Turquía, han sido el centro de atención de la prensa y los fanáticos desde que comenzaron a trabajar juntos en la serie Asterisco Erkenzikus Asterisco. La intensa química que demostraron en pantalla desató rumores sobre una relación real entre ambos, y aunque durante un tiempo mantuvieron su vínculo en privado, con el tiempo, su relación salió a la luz, generando aún más expectación. Sin embargo, el camino hacia el amor verdadero no ha sido fácil para Demet y Can. A pesar de que su relación ha sido objeto de especulaciones, tensiones y rumores, Demet Özdemir ha dejado claro que no está dispuesta a rendirse. De hecho, según fuentes cercanas a la actriz, ha hecho un esfuerzo monumental para conseguir que su relación con Can se fortalezca, hasta el punto de llegar al altar. El viaje que ha llevado a Demet a este punto ha estado lleno de desafíos, muchos de los cuales han sido difíciles de manejar bajo la constante presión de la mirada pública. Desde el inicio de su relación, las tensiones se vieron aumentadas por el escrutinio de los medios y la interferencia de terceras personas. Aún así, la actriz ha demostrado una determinación inquebrantable para proteger y salvar su amor, lo que ha sorprendido tanto a sus amigos como a sus seguidores. Las últimas noticias sugieren que Demet no solo ha estado trabajando arduamente en su carrera profesional, sino también en su relación personal con Can. A medida que los rumores sobre la posible boda entre ambos comenzaron a ganar fuerza, la actriz decidió tomar medidas extraordinarias para asegurar que su relación llegue a un punto de estabilidad tal que no solo sea un romance pasajero, sino una unión permanente. El esfuerzo, escandaloso, como lo han calificado algunos medios, parece haber comenzado cuando Demet decidió priorizar su relación por encima de otros aspectos de su vida. Según fuentes cercanas, la actriz dejó de lado varios proyectos importantes que se le habían ofrecido para poder pasar más tiempo con Can, quien ha estado inmerso en compromisos internacionales debido a su creciente popularidad en Europa, particularmente en Italia. Para muchos, este acto fue visto como una señal clara de que Demet está completamente comprometida con hacer que su relación funcione a largo plazo. Este sacrificio no fue fácil. En un momento en que la carrera de Demet estaba en ascenso y múltiples productores le ofrecían papeles protagónicos, la actriz tomó la decisión de centrarse en su vida personal. No fue una decisión tomada a la ligera, comentó una fuente cercana a Demet. Ella sabía que se le presentaban grandes oportunidades profesionales, pero también comprendía que su relación con Can necesitaba atención, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener ese amor. Además de los sacrificios profesionales, otro aspecto importante en el esfuerzo de Demet por consolidar su relación con Can ha sido su intento de reconciliar las diferencias que ambos han tenido a lo largo del tiempo. Según las mismas fuentes, una de las mayores dificultades en la relación ha sido la intensa carga de trabajo de ambos, que ha creado una distancia emocional entre ellos en diversas ocasiones. Sin embargo, en lugar de dejar que esta distancia los separe, Demet ha trabajado incansablemente para mantener viva la comunicación entre ambos y asegurarse de que ninguna malinterpretación o tensión interna los aleje. En varias ocasiones, Demet ha sido vista viajando al extranjero, donde Can ha estado filmando y atendiendo compromisos profesionales. Aunque estas visitas han sido descritas por los medios como vacaciones románticas, la realidad es que han sido momentos en los que la pareja ha podido discutir de manera privada sobre el futuro de su relación y resolver los problemas que habían surgido. Esos viajes no fueron solo para relajarse, comentó un amigo cercano de la actriz. Fueron momentos cruciales en los que pudieron reconectarse y encontrar maneras de fortalecer su vínculo. Lo que muchos no sabían era que, durante esos momentos, Demet también había comenzado a planear el futuro de manera más seria. Según los rumores, la actriz ha estado trabajando en los detalles de su boda con Can desde hace varios meses, aunque ha mantenido todos los planes en el más absoluto secreto. La razón detrás de esta discreción no es solo su deseo de mantener la privacidad, sino también el temor de que cualquier fuga de información pudiera generar tensiones o malentendidos, tanto en su relación como en la opinión pública. Demet es muy reservada cuando se trata de su vida personal, explicó una fuente cercana. Ella quiere asegurarse de que todo salga perfecto y que nada ni nadie pueda arruinar este momento tan importante en su vida. Esta cautela ha llevado a Demet a rodearse de un círculo muy cerrado de amigos y colaboradores, con quienes ha compartido sus planes de boda y las decisiones que ha tomado para garantizar que el evento sea un éxito. Pero los esfuerzos de Demet no se limitan únicamente a la planificación de la boda. A lo largo de los últimos meses, la actriz también ha estado trabajando para resolver algunos de los problemas más profundos que han afectado su relación con Khan. Uno de los desafíos más grandes ha sido la dificultad para equilibrar sus carreras con su vida personal, especialmente ahora que ambos están más ocupados que nunca. Sin embargo, Demet ha dejado claro que está dispuesta a hacer los ajustes necesarios en su vida para asegurarse de que su relación con Khan no solo sobreviva, sino que prospere. Otro de los aspectos que ha generado mucha especulación es el hecho de que Demet ha estado trabajando en su propia madurez emocional. Según los informes, la actriz ha estado asistiendo a sesiones de terapia para aprender a manejar mejor las tensiones y presiones que vienen con una relación de alto perfil. Ella ha sido muy abierta sobre la importancia de la salud mental en su vida, comentó una fuente cercana. Sabe que una relación sana requiere trabajo, y está dispuesta a hacer todo lo posible para garantizar que tanto ella como Khan estén emocionalmente equilibrados y felices. A medida que los rumores sobre la boda comenzaron a intensificarse, también se ha hablado mucho sobre cómo reaccionará Khan ante todos estos esfuerzos. Aunque el actor ha sido más reservado en cuanto a su vida personal, aquellos cercanos a él aseguran que está completamente comprometido con Demet y que ha apreciado enormemente todos los esfuerzos que ella ha hecho para mantener su relación. Khan valora mucho a Demet, comentó un amigo cercano. Él sabe que ella ha hecho grandes sacrificios por él y está dispuesto a hacer lo mismo por ella. Si bien la boda aún no ha sido confirmada oficialmente, muchos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que la pareja anuncie su compromiso de manera pública. Mientras tanto, Demet continúa trabajando en los detalles, asegurándose de que todo esté listo para el gran día. Ella quiere que sea perfecto, comentó una fuente cercana. Después de todo lo que han pasado, sabe que este es el momento de su vida y está decidida a hacerlo bien. En cuanto a Khan, aunque ha estado enfocado en su carrera, se espera que pronto haga una declaración pública sobre su relación con Demet. Demet. Sus seguidores están ansiosos por saber más detalles sobre el futuro de la pareja, y muchos creen que, cuando finalmente se anuncie la boda, será uno de los eventos más importantes del año en Turquía. Demet Ozemir ha demostrado, a lo largo de los años, que es una mujer fuerte, decidida y con una gran capacidad para superar obstáculos. Su relación con Khan Yaman ha sido prueba de su resiliencia y su capacidad para luchar por lo que realmente importa. A medida que ambos se preparan para el siguiente paso en su relación, está claro que este es solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de amor, desafíos y, por supuesto, éxito tanto en sus vidas personales como profesionales. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.